En el año 2015, a partir de unos estudios realizados por la Universidad de Cartagena, conocimos los estragos que el plomo podría hacer en el desarrollo físico e intelectual de nuestros niños y niñas. Desde ese momento, iniciamos el camino para garantizar ambientes libres de este enemigo silencioso. A partir de hoy, nos repetiremos historias dolorosas donde nuestros niños son intoxicados por el plomo. Desde este momento, nuestros niños y niñas podrán vivir sin temor a que sus juguetes, sus colores, las pinturas de sus casas, se conviertan en una amenaza para su salud. Al presidente de la República, doctor Iván Duque, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Gracias por su liderazgo en materia ambiental y su apoyo en el impulso de normas que nos dan las herramientas para garantizar la protección del entorno natural y la salud pública de todos los colombianos. Quiero agradecer al profesor Jesús Oliveros y al equipo de toxicología de la Universidad de Cartagena. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos científicos en la elaboración de este proyecto y su apoyo constante durante todo este proceso. Asimismo, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la representante Norma Hurtado, quien lideró esta iniciativa como ponente en la Cámara de Representantes, a representantes José Luis Correa, a los congresistas de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, a sus respectivos presidentes y a los equipos de trabajo de los ministerios de Salud, Ambiente y Comercio. Gracias al esfuerzo conjunto, hoy damos un paso en la construcción de un sistema de salud basado en la prevención. Damos un paso en la construcción de un país que le apuesta a la investigación, pero sobre todo damos un gran paso por una Colombia que garantiza ambientes seguros para nuestros niños, quienes a partir de ahora contarán con una política de verificación y reducción de los niveles de plomo en la sangre y la atención oportuna y prioritaria en salud en caso de intoxicación. Desde el Congreso de la República seguiremos trabajando y estos nuevos retos que afrontamos se van a convertir en motivos para seguir construyendo una Colombia que protege y prioriza la salud y el medio ambiente libre y seguro como aquel legado que vamos a dejarle a nuestras próximas generaciones. A todos, muchas gracias. Gracias. Gracias.